Música Atención, tres personas fueron asesinadas en la misma noche en Tuluá. Se trata de hechos aislados. Entre las víctimas se encuentran el dueño de un establecimiento comercial. Policía descarta que se trate de estorcer. Identificado el hombre cuyo cuerpo fallado en un lote del barrio Pueblo Nuevo. Autoridad extra la pista del asesinato de un hombre en estación de servicio en la salida sur de Tuluá. Agitado movimiento político en campañas de la Alcaldía. Acompañamos a Jorge Castaño, John Jairo Gómez Aguirre y Marco Arbeláez. En deportes, Tuluá FS se prepara para su próximo compromiso con el triunfo el próximo sábado. Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Presten mucha atención porque ocho ocupantes de un bus de servicio intermunicipal resultaron lesionados luego de que el vehículo en el que viajaban se volcara a la altura del puente de El Milagroso en la doble calzada, Buca, Tuluá. Tres personas fueron asesinadas en menos de una hora en la noche de este miércoles 7 de agosto en Tuluá. En tres hechos aislados aumentó el número de víctimas a 66 en lo que va del año 2019 en la Villa de Céspedes. El primer caso se registró hacia las 8.50 de la noche en la carrera 27 de Aconcalle 12C del barrio La Inmaculada. En ese sitio desconocidos asesinaron de dos disparos en la cabeza y en el hombro derecho a un hombre identificado como Miguel Edinson Torres Giraldo de 28 años. Es una persona que presenta antecedentes, había sido capturado en días anteriores por las patrullas de vigilancia comunitaria por cuadrantes. Era una persona que se dedicaba al expendio de sustancias alucinógenas y fue ultimado allí con arma de fuego en el sector del barrio La Inmaculada. Media hora después, en el barrio La Santa Cruz, en la zona oriental de la ciudad, al sicario motorizado le propinaron tres disparos en diferentes partes del cuerpo a un joven de 18 años, identificado como José Arley Mancipe Motato, quien falleció minutos después en la clínica María Ángel. Una persona que también está asociada a temas de microtráfico de la estructura La Cruz es asesinado sobre la vía nacional en el sector que corresponde allí al sector de La Cruz. La racha criminal continúa en un establecimiento de comidas rápidas ubicado en la esquina de la carrera 35 con calle 32 del barrio Victoria. En este lugar, desconocidos atentaron contra el propietario de este establecimiento comercial, identificado como Julián Andrés Buitrago Grajales, de 35 años, conocido como Pícoro, quien debido a la gravedad de las heridas falleció poco después en la clínica San Francisco. De una persona reconocida en el municipio por su actividad económica, estamos investigando de acuerdo a las primeras informaciones obtenidas de manera preliminar con los familiares, manifiestan no estar siendo objetos de ningún tipo de amenaza o extorsión. Entonces estamos trabajando en las diferentes hipótesis, pero descartando inicialmente estas dos, toda vez que los mismos familiares manifiestan que no hayan sido víctimas de ellas. Dos de ellos realmente asociados de violencia instrumental derivado del microtráfico en el municipio, y uno de ellos que sí es un caso totalmente aislado, no tiene que ver con esa confrontación, sin embargo ha sido un caso priorizado por nuestro señor alcalde, el cual el mismo día de anoche di unas instrucciones puntuales a la Policía Nacional para que dispusiésemos todo el aparato investigativo en coordinación con la Fiscalía General de la Nación para lograr esclarecer este hecho de este comerciante. Las autoridades refuerzan la seguridad para desarticular la delincuencia que opera en varios sectores de la ciudad. Obedece a una reestructuración, un reacomodamiento de esas estructuras criminales que a principio de año y en el primer semestre se impactaron fuertemente, recordar el tema de la operación denominada Avenida Cali, el tema de la operación del retorno, y diferentes actividades que se han venido desarrollando en contra de esas estructuras, han quedado vacíos, han quedado personas que quieren asumir este liderazgo delincuencial y sicario en el municipio, y eso nos ha venido arrojando el tema de los homicidios en gran parte. Las autoridades identificaron al hombre cuyo cuerpo fue hallado en un lote del barrio Pueblo Nuevo el pasado martes. Como Juan Ricardo Urrego Monroy, fue identificada por las autoridades la persona que fue hallada muerta en un lote baldío en inmediaciones del barrio Pueblo Nuevo, en Tuluá. La víctima de 27 años, quien residía en el barrio Victoria, según el informe oficial de la policía, estaba en avanzado estado de descomposición, vestía abuso de color azul con rayas blancas, jean de color azul y zapatos color café. El oxiso no presentaba signos de violencia física, por lo que la causa de la muerte está por establecer. Una persona que, de acuerdo a las primeras informaciones, nació en el departamento de Antioquia, pero se había erradicado en el municipio de Tuluá. Estamos adelantando las primeras investigaciones a ver cuál es la situación. Esa persona no registraba antecedentes judiciales. De acuerdo a lo que dictamina Medicina Legal, esa persona fallece luego de un impacto con arma de fuego producido a la altura de su cráneo y es allí que esa persona lastimosamente fallece. Bueno, realmente no tenemos esa información. Cuando surgen estos hechos, pues salen muchos alias, salen muchos conocidos. Ya será la investigación la que nos diga realmente cuál era su actividad económica, a qué se dedicaba y que a las mismas familiares nos ayuden a dar una hipótesis o un indicio de qué pudo haber ocurrido. Avanzan las investigaciones sobre el asesinato de un hombre en una estación de servicio sobre la salida sur de Tuluá. Bueno, allí estamos trabajando también inicialmente de acuerdo a lo que se ha podido establecer con esta persona o el propietario de este establecimiento de comercio, él manifiesta de que en tiempo atrás, hace varios años atrás, sí fue víctima de un tema de extorsión, pero posteriormente y luego de un hecho fatal donde uno de sus familiares fallece, nunca más se volvió a presentar este incidente de amenazas o de extorsión. Era una persona muy de confianza de este comerciante. Estamos averiguando y en eso estamos dirigiendo la investigación. La investigación sí tiene algún tipo de relación con la actividad económica o con su trabajo como labor y como persona de confianza o si obedece a otro tipo de circunstancias. Realmente la investigación está compleja porque no tenemos mayor información. Realmente estamos iniciando desde cero. Hubiésemos querido que en una estación de servicio tan importante tuviésemos cámaras de video, hubiese sido de gran ayuda, pero lastimosamente tampoco se contaban con ellas. La vía nacional pues tiene acceso fácilmente a las rutas de escape que utilizaron estos bandidos. Entonces la investigación va a empezar desde cero, pero estamos trabajando en ello. Estamos todos los días tratando de buscar información y a medida, muy seguramente que el tiempo va pasando, la comunidad va a empezar a hablar y va a empezar a aportarnos información importante para esclarecer este homicidio. En otros operativos, la policía capturaron varias personas por diferentes delitos. Sí, realmente en las diferentes actividades que realiza el Modelo Nacional de Vilancia Comunitaria por Cuadrantes, este fin de semana se lograron cuatro capturas de personas dedicadas al tráfico local de estupefacientes. Tenemos una persona capturada por el delito de hurto. Esa persona mediante la utilización de fuerza y un arma blanca había hurtado un celular. Posteriormente mediante persecución se logra la captura del mismo y la recuperación de este terminal móvil. Tenemos una persona que agredió a su esposa, pareja sentimental, y también fue judicializado por el delito de violencia intrafamiliar. Tenemos la recuperación de un bovino que había sido hurtado en el sector rural y que estaba siendo trasladado, lógicamente en un vehículo. Posteriormente al llamado de los afectados se logra la recuperación y la captura de esa persona que había cometido, en este caso el delito de abijeato. Y tenemos una persona capturada por el delito de daño en bien ajeno. Continuamos trabajando día a día, allí están los resultados, y lo que queremos es día a día poder mejorar los indicadores de seguridad ciudadana del municipio de Tulo. Si vamos a continuar con los operativos, lo que queremos es consolidar el Parque Boyacá. Ya se afectó a través de la desarticulación de una estructura dedicada al tráfico local de estupefacientes y al hurto, y a la receptación, pero ahora necesitamos también consolidar el tema de la percepción de seguridad en este sitio, y en ello vamos a seguir trabajando con los diferentes apoyos que nos vayan llegando. En el caso de un capturado por violencia intrafamiliar, el comandante de la estación de policía, Mayor Héctor Toro, entregó más detalles. Esta persona es capturada, hubo una llamada que hicieron a línea de emergencia 1-2-3, y es allí en el cuadrante 12, más exactamente en el corregimiento de Aguaclara, se logra la captura de Felipe Romaldo Angulo Batalla, una persona de 49 años de edad, quien agredió físicamente a través de puños y de golpes a su pareja sentimental. Esa persona fue trasladada, la víctima, al hospital Tomás Uribe, presenta hematomas y cortes a la altura de uno de sus ojos y también en uno de sus labios. El capturado fue dejado a disposición de la URI, de la Fiscalía de la Nación, y está próximo a ser llevado a audiencia de control de legalidad a la captura. Hoy en la sección de la Escuela de Policía, Simón Bolívar, con el coronel Olisqueño Flores, nos cuenta sobre la importancia de sacar la bandera en fechas especiales para el país. ¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están? ¡Hola amigo policía! ¿Cómo está usted? ¿Cómo le ha ido a usted? ¿Cómo ha estado? Muy feliz porque todos mis primos están haciendo caso con lo que estamos todos diciendo, el respeto por los símbolos patrios. Estoy feliz porque en mi barrio todos sacamos banderas. Eso se ve bonito, eso parece que estuviera jugando la elección Colombia. Pero oiga, amigo policía, pero ¿sabes una cosa? Yo ni siquiera para qué es que uno saca las banderas. Amigo policía, cuéntenos, cuéntenos. Bueno, así como tiene Palenque la pregunta de por qué debemos sacar las banderas, es bueno recordar hoy que es 7 de agosto, se cumple en 200 años del Ejército Nacional y por supuesto de nuestro proceso de independencia y la estabilización del país que llevó a ser una república y de ahí lo que nosotros conocemos como la historia en principio de la Nueva Granada, después de la Gran Colombia y por supuesto de lo que hoy día es Colombia. El 7 de agosto o el 20 de julio son fechas de orden nacional que nos invitan a sentirnos orgullosos de ser colombianos. Ahí es donde está la invitación para todos nosotros a que saquemos nuestras banderas y nos sintamos colombianos. Eso está por ley. La ley ordena que cada fecha patria debe el ciudadano sacar sus banderas y sentirse identificado con sus símbolos patrios. Pero por encima de que sea una imposición, aquí lo importante es que todos quejamos en nuestra nación. Uy, pero, ¿cientos años? ¡Qué poco de tiempo! Y todavía seguimos celebrando. Vea, yo me siento tan orgulloso cuando vamos por la calle y vemos de poco banderas y todo. Y mi primo no quería esa bandera. Yo le dije, primo, primo, yo soy amigo de los policías, yo le gusta que uno hice la bandera. Vea, gracias a usted, muy amable y yo. Claro, la idea es que aquí, cuando nosotros respetamos nuestros símbolos patrios, cuando les enseñamos a nuestros niños el himno, la bandera, el escudo, la flor nacional, el árbol nacional, estamos generando en ellos un sentido de pertenencia. Ese sentido que nos tiene que hacer sentir orgullosos de ser colombianos y darle gracias a Dios por haber nacido en esta tierra tan maravillosa. ¿Sí ve, Palenque? Yo a mi primo, Fabio Federico, le dije que le hiciera la bandera. Yo me siento muy feliz, amigo policía. Muchas gracias porque siempre que vengo, usted me manda contento, me manda feliz. Y qué orgulloso me siento de ser colombiano. Eso, sintámonos todos orgullosos de ser colombianos. Y este 7 de agosto, que sea el momento para enarbolar nuestras banderas y decir que viva Colombia. ¡Que viva Colombia! Eso, polinesios, no tenemos el PRI. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Vamos a una primera pausa comercial. Al regreso espere más información. Tramitar el pasaporte es sencillo, rápido y sin intermediarios. Citas disponibles todos los días. ¡Los esperamos! Centro Comercial La Estación, Torre B, Piso 1. Por favor, dele tres su nombre. D-I-O-S, Dios. O sea que usted es el creador de todo. Sí. ¿Por qué merezco su atención? ¿Acaso crees que no te la mereces? Señor, le voy a hacer una pregunta un poco indiscreta de la entrevista y que me causa mucha curiosidad. ¿Por qué encuentro servida leche elato? Uno de mis hijos necesitaba alimento para sus animales. Y me dijo que en elato Tuluá podía conseguir alimento para los animales. Me fui después para donde mis hijos elato lechería y me pedí un vaso de leche porque me encanta. Y de ahí pedí 40 litros para hacerme un majarro blanco delicioso. Y esto es la historia. Bien, señor, Dios o como se llame hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias. Mañana podemos continuar. El Departamento de Idiomas de la UCEBA informa que a partir del 22 de julio y hasta el 3 de agosto se realizarán las inscripciones para los cursos de inglés, francés, alemán e italiano. Programas para niños, jóvenes y adultos en el Departamento de Idiomas de la UCEBA. Podrás alcanzar hasta el nivel C1 según el marco común europeo de referencia. Estamos certificados con las normas técnicas de calidad de Incontech. Realiza la inscripción en nuestra página web www.uceba.edu.co o llama para mayor información al número telefónico 224-5101. El registro de los programas es otorgado por la Secretaría de Educación Municipal. Una institución para llevar en el corazón. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Empresa Social del Estado. Presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com En óptica italiana estamos de aniversario. Cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes. Así que aprovecha y ven a celebrar con increíbles descuentos especialmente para ti. En óptica italiana nos preocupamos por tu salud visual. Lleva tus lentes especiales y pregunta cómo adquirir la montura hasta completamente gratis. Óptica italiana, innovación y calidad. ¡Feliz cumpleaños! Se mueven las campañas políticas. El candidato a la alcaldía de Tuluá por el partido conservador Jorge Alberto Castaño visitó el barrio La Alameda y sectores cercanos. Ahí estuvo CNS Noticias. Casa por casa Jorge Castaño recorrió el barrio La Alameda presentándose y dando a conocer sus propuestas y escuchando las inquietudes de la comunidad. El candidato se sintió satisfecho. ¡Está muy bien! ¡Muchas gracias! El día de hoy continúa usted con estas visitas a los hogares tulueños. ¿Cómo va? ¿Cómo avanza? Muy bien, avanzamos bien. Seguimos viendo ese respaldo y ese amor que tiene la gente, esa pasión que ya se empieza a sentir y más cuando lo ven a uno que ya identifican que Jorge Castaño representa la continuidad del modelo implementado en la ciudad. Entonces esto es muy energizante para mí porque ver este respaldo de la comunidad es muy importante. Bien. ¿Qué barrios van a continuar y deben de esperar la visita de Jorge Castaño? No, yo ahí los dejo. Yo ahí los dejo porque vamos a visitar todos los barrios de nuestra ciudad, incluidos también los corregimientos de nuestra ciudad. Entonces venimos en una agenda muy apretada. Vamos a tratar de hacer más o menos cuatro caseos en la semana para que la gente esté atenta que vamos a estarlos visitando. Bien. ¿Esa forma de hacer política, de llegarle a la gente funciona? Claro que sí. Aquí no hay como el mano a mano que la gente escuche de primera mano el programa de gobierno que se tiene para implementar en la ciudad, para que miren cómo voy a dinamizar la ciudad en estos próximos cuatro años, cómo vamos a renovar nuestro municipio. Bien. ¿Qué le dice la gente cuando llegan los hogares? No, ahí un ánimo, un ánimo. Ya hay un reconocimiento porque venía en un trabajo de reconocimiento presentándome a la comunidad y ya lo que me invitan es a pasar a sus casas, a escuchar ese programa de gobierno porque están muy interesados en estas propuestas para que la ciudad siga avanzando. El candidato espera continuar las visitas a todos los barrios de la ciudad de manera personal para contar a la ciudadanía las propuestas de la fuerza del cambio. La familia Bravo Carvajal, de gran trayectoria empresarial y generadora de empleo, ofreció su respaldo total al candidato a la alcaldía, Jorge Alberto Castaño, quien compartió con sus integrantes en la granja el ato. Estoy muy agradecido y más cuando una familia con esta trayectoria, tulueños que han hecho una labor excelente también por el municipio, en la generación del empleo, porque a esto es lo que se le apunta, y lógicamente en hacer las cosas bien, que respalden un proceso político que hoy garantiza el desarrollo de la ciudad, garantiza que las cosas se van a continuar haciendo bien, en enfoque a los ciudadanos y lógicamente al bienestar que todos necesitamos, pues es de exaltar esto. Como me lo contaba ahorita aquí mi amigo César, no había participado en política, pero miren lo bueno o los buenos gobiernos lo que hacen, vuelven a darle la credibilidad al tema político, porque es que estos son los direccionamientos de una ciudad, de un municipio, y así yo quiero seguir emprendiendo con esta lucha para mejorar y reestructurar nuestro municipio de Tuluá, porque Tuluá tiene todas las condiciones para ser la potencia del Valle del Cauca, lo que falta es que trabajemos en equipo, que seamos conscientes de lo que tenemos y valoremos nuestro municipio. Bien, indiscutiblemente el apoyo de esta familia se va a ver marcado en las urnas, eso esperamos. Claro que sí, aquí ese respaldo es muy importante y como siempre lo he manifestado, todos los tulueños que quieran que Tuluá siga avanzando, que quieran generar esa calidad de vida para los ciudadanos, pueden participar en este proyecto, este proyecto garantiza esta transformación, garantiza la innovación de la ciudad y lógicamente queremos garantizar que la gente también cambie ese pensamiento y vuelva a creer en la clase política, porque así es que se repotencializa un municipio. Bien, César, del plan de gobierno de negocio de Jorge Castaño, ¿qué le llama la atención para poder apoyarlo? Mira, algo que me llama mucho la atención es el tema de la exportación, porque tengo la experiencia en el tema de exportación y veo como fuera del país, como por ejemplo México, por ejemplo Chile, Ecuador, necesitan por ejemplo productos orgánicos en containers, yo por ejemplo exporto panela granulada a México, a los Estados Unidos, a diferentes clientes, a Europa, al Reino Unido, y no es que sea complejo, los complejos somos nosotros y esa es una de las cosas que más me gusta y algo que él comentó y tocó, es que él quiere hacer como una entidad donde ayuda a ese campesino verdaderamente, no una conferencia que hagan y el campesino se vaya con la conferencia y punto, no, un grupo que se conforme donde lleven al campesino, le hagan el contacto, porque imagínese un campesino llamando a una cadena de supermercados en México con solamente que le diga, le hable mexicano, se asuste y cuelgue el teléfono, eso es la realidad, entonces que haya ese pilar y ese grupo que Jorge nos habló y verdaderamente en todas estas laderas tenemos algo principal que es el agua, él también nos lo comentaba, el agua, si tenemos agua, si tenemos tierra, podemos sacar miles y miles de frutas, podemos sacar productos orgánicos, no todo es caña, también podemos opcionar por muchos vegetales y creo que esta es una de las grandes cosas que me gusta de Jorge, la exportación, pero que no se quede allí, sino que verdaderamente haya un grupo, mira que yo lo aprendí en Soriana, en una cadena de supermercados en México, que tienen ese grupo precisamente y ese grupo se encarga de llevar al campesino hasta llevarlo a vender a Soriana, es increíble ese tema y más o menos para yo incursionar allí fue así, yo fui un campesino que incursioné en ese gran almacén de esa forma, entonces mira que si se puede y Jorge desde aquí lo puede hacer porque no es nada complejo. Bien, ¿en qué momento una familia está reconocida como la Bravo Carvajal, él decide apoyarlo? Pues porque una de las principales razones es que nos ha encantado lo que ya se viene realizando en la alcaldía de Tuluá y pues queremos que continúe en la misma línea frente a las cosas que quedaron faltando y se terminen definitivamente y no queden simplemente en un rastrojo o en un palo caído, sino que se siga continuando porque esa es una de las cosas que siempre pasan, termina un gobierno y viene otro gobierno y se queda todo como en la mitad y pues Jorge pues está dentro de la línea de seguir con la misma línea del gobierno que está en este momento. Por su parte el candidato a la alcaldía de Tuluá por el partido de la U, John Jairo Gómez Aguirre, compartió con la comunidad de varios sectores en el noroccidente de la ciudad. John Jairo, ese cariño que le representa a la gente, ese cariño mismo usted lo va a transmitir cuando sea alcalde del municipio. Es mi compromiso, es lo que mi corazón siente, respeto por la gente que nos acompaña en estos lindos actos. ¿Qué representa estar hoy con esta comunidad, este sector? Pues muy importante, Jalbeiro es un gran joven, un gran comerciante, un gran líder, que hoy nos invita acá a su barro, pero también a sus amigos. ¿Conoce las problemáticas de ese sector y las zonas vulnerables? Claro, soy nacido y criado por acá, conozco perfectamente todo el noroccidente de mi municipio. A su vez, la Alianza Verde, en cabeza de su candidato oficial a la alcaldía de Tuluá, Marco Arbeláez, presentó los candidatos al consejo que le acompañan en su aspiración. Son diez los candidatos al consejo por el partido Alianza Verde, los que respaldan a Marco Arbeláez para la alcaldía de Tuluá. Así se presentó de manera oficial en la rueda de prensa que ofreció el aspirante al primer cargo del municipio por esta colectividad. Sí, por supuesto. Hoy, ¿cuál es la invitación que le hacemos a todos los tuluños? Que nos acompañen decididamente. Hoy andamos aquí en la campaña para la alcaldía de Tuluá. Y hoy el objetivo era presentar los candidatos al consejo, que la gente sepa quiénes son. Les digo con absoluta confianza a todos los tuluños. Vamos a respaldar con toda la energía, con su voto, a toda la lista del consejo de Tuluá por la Alianza Verde. ¿Por qué razón? Porque allí encontramos personas de todos los intereses de la ciudadanía. Tenemos animalistas, tenemos ambientalistas, tenemos líderes comunales, tenemos líderes en el sector salud, tenemos líderes de la zona rural, tenemos líderes de emprendimiento. O sea, toda la lista del consejo es muy íntegra y por sobre todo, es gente que fue muy bien seleccionada con principios, con valores, con la capacidad ética y moral de llegar a administrar muy bien los recursos de Tuluá. En el consejo municipal, hoy vamos a tener una cantidad de personas dispuestas a servirle al municipio. Y por eso hoy me siento muy orgulloso y queríamos hacer la presentación oficial ante los medios de comunicación para que supieran claramente qué representa cada uno de estos candidatos. ¿Y en considerar que precisamente estos candidatos van a realizar un buen trabajo y van a mejorar a Tuluá? Sí, por supuesto, totalmente. Totalmente porque son personas comprometidas con su gente, comprometidas con el territorio, comprometidas con Tuluá. Hoy incluso nos acompañó también en la jornada la candidata a la Asamblea, Caterine Morales, que ha sido una persona muy líder en temas ambientalistas, animalistas, en temas de comunidad y que hoy nos tiene aquí pues engalanando la mesa, acompañándonos y diciéndole a Tuluá que hay una tulueña candidata a la Asamblea por el Partido de Alianza Verde y que indudablemente el Partido de Alianza Verde hoy en Tuluá va a ser el partido político que va a imperar en las próximas elecciones. Y no solo en Tuluá, porque empezamos a ver cómo el Partido de Alianza Verde empieza a ganarse unos espacios en las grandes capitales del país. En Cali vamos a tener alcalde, en Bogotá vamos a tener alcaldesa. Y bueno, esperamos que en todo el mundo del país el Partido de Alianza Verde empiece a tener una mejor participación porque va a ser la manera en cómo vamos a luchar contra la corrupción para que los recursos públicos puedan ser bien ejecutados. ¿Cuál va a ser esa tarea difícil que van a tener que afrontar los concejales? Bueno, nosotros ahora qué vamos a hacer. En esta campaña de la alcaldía de Tuluá vamos a empezar a recorrer el municipio. Vamos a sacar esta campaña porque nos quedan 82 días ya de campaña para llegar a la alcaldía y para que los concejales puedan llegar a definir cuáles van a ser esos concejales electos que a partir del 1 de enero entramos a cumplir unos desafíos. El primero de ellos es el de abrir el canal para que la ciudadanía pueda participar en la toma de las decisiones públicas para que la ciudadanía tenga abierto ese canal porque cuando hablamos de participación ciudadana no es solamente que los concejales van a ser los voceros de la ciudadanía sino que vamos a ir a los territorios para que entre todos construyamos esas políticas públicas que nos van a llegar a sacar adelante la comunidad. Y en materia económica, con estos candidatos al consejo hemos llegado a un punto en común acuerdo y es que tenemos que aprobar las facultades para que nuestro municipio genere incentivos tributarios de 20 años para que lleguen nuevas empresas a Tuluá, en eso hemos coincidido todos y por eso invitamos a que toda la comunidad tuluña acompañe el partido de Alianza Verde tanto en alcaldía como en asamblea y para gobernación y consejo porque eso nos va a permitir que esas políticas públicas que queremos desarrollar se puedan hacer realidad. Con este grupo de concejales Marco espera hacer equipo para trabajar por los mismos ideales de su partido y en su propósito de realizar el sueño de ser alcalde de Tuluá. Vamos con los indicadores económicos en CNS Noticias. Gracias por ver el video. Nueva pausa para Comerciales, al regreso espere más información. En el Valle del Cauca hemos realizado una inversión nunca antes vista para garantizar el bienestar y la educación de nuestros niños. ¿Querés conocer el trabajo de corazón que estamos haciendo? Impulsamos estrategias para evitar la deserción escolar. Gracias al PAE, 371.765 menores tuvieron acceso a un suplemento alimentario en sus colegios. También entregamos 268.247 kits escolares para que puedan estudiar adecuadamente y 300.000 estudiantes recibieron zapatos escolares para ir a clases. Iniciamos la construcción de 12 colegios 10 para brindar mejores condiciones a los estudiantes. Logramos con los más porras que 245 estudiantes de estratos 0, 1, 2 y 3 se beneficiaran con becas en la Universidad del Valle. Además, apoyamos también la educación rural a través del PER, beneficiando a 53.705 estudiantes con proceso de formación. Seguiremos con nuestro trabajo de corazón para hacer realidad los sueños de los niños a través de la educación. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá. El futuro está aquí. 290 locales en el primer nivel, 66 locales en el segundo nivel, 105 parqueaderos para vehículos, 220 parqueaderos para motocicletas, mall de comidas, zona de juegos. Estás a tiempo de invertir en el lugar más estratégico y con mayor proyección del Valle del Cauca, Bicentenario Plaza. El centro comercial que enamora. Ruá, enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país. Panela El Trébol, producto colombiano con sello de calidad y con tech. Bebida natural, que no le falten sus hogares. Panela El Trébol, energía para toda la vida. Autoservicio y supermercado El Campesino. Nos prefieren por tradición y economía. Donde sí es más barato. Venga y compruébelo. Autoservicio y supermercado El Campesino. Cuenta con un amplio surtido de las mejores marcas para su hogar o negocio. Ventas al por mayor y al de tal. Recibimos todas las tarjetas débito y crédito. Bonos Bit Pass y Sodetso Pass. Domicilio totalmente gratis. Marcando el teléfono 224-4272. Estamos ubicados en la carrera 22 con calle 29 Esquina. Y en la carrera 21 con calle 29 Esquina. Bodega del Pañal Montana. Tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas. Donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620. Teléfono 224-0536 y 225-8181. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía. Un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante. Vía Campo Alegre. El Paisita Campestre en Andalucía. La sazón que a todos nos encanta. Calzado Rómulo. El verdadero bienestar para sus pies. Llegó al Centro Comercial Tuluá. La marca especialista en calzados anatómicos y flexibles. Con correas ajustables y cierre mágico para la variedad de empeines. Con gran variedad de líneas para toda ocasión. Estamos ubicados en el Centro Comercial Tuluá La Catorce. Continuamos con las noticias. Una de las estudiantes de primaria de la Institución Educativa Técnica Occidente nos relató en CNS Noticias la historia del Bicentenario colombiano. Los niños de la Institución Educativa de Occidente conocen muy bien la historia del Bicentenario. Una enseñanza que se debe aprender desde pequeños y nunca olvidar. Pues el puente de Boyacá se encuentra ubicado a 14 kilómetros de Tunja y a 110 kilómetros de Bogotá. Y fue una de las batallas más grandes que se ha librado del territorio colombiano. Entre el ejército realista y el ejército patriota. Pues el ejército estaba mandado por el coronel José María Santa María Barreiro. Y el otro ejército era casi mandado por Bolívar. Fomentando el valor patriótico e histórico, la Institución Educativa Técnica Occidente festejó el Bicentenario colombiano. Con actividades culturales, lúdicas y recreativas, la Institución Educativa Técnica Occidente conmemoró el Bicentenario colombiano. Estas actividades son todas enfocadas a una gran celebración del Bicentenario como una fecha muy importante para Colombia. Entonces la institución ha querido fomentar en los estudiantes ese valor patriótico, ese fomento al conocimiento de la historia. Es un trabajo en equipo desde la rectora, la magíster Ana Francia y Gómez Quintero, docentes, directivos, docentes, padres de familia y estudiantes. Hemos querido fortalecer este gran evento para Colombia fomentando los valores institucionales y patrióticos. Entonando el himno nacional y mediante desfiles por los sectores aledaños, los estudiantes invitaron a la comunidad a recordar esta fecha tan importante para el país. Hemos tenido la entonación del himno nacional a una sola voz, 1200 estudiantes lo entonaron de forma perfecta. Estuvimos en un desfile por las principales calles de la ciudad, aledañas a la institución y tuvimos el acompañamiento de padres de familia, tuvimos el acompañamiento de medios de comunicación, el acompañamiento de la administración municipal y eso nos hace sentir orgullosos de lo que estamos haciendo. Sí, es una cultura institucional que estemos pendientes de las necesidades, de lo que se interesan los estudiantes para así mismo poder fomentar esta clase de valores. A lo largo de la semana realizarán actividades como el homenaje a la bandera, recordando a los personajes históricos como Antonio Nariño y Simón Bolívar. El artista de género reggaetón Ángelo visitó CNS Noticias compartiendo su trayectoria en la música. El artista Ángelo ahora es tema de qué hablar. El cantante ha logrado conquistar al corazón del valle con el lanzamiento de su sencillo musical Recuerdos. Recuerdos es un tema que salió hace poco, prácticamente lo estamos estrenando, se puede decir. Recuerdos es un tema que salió, lo hicimos más o menos promedio 15 a 20 días, salió, ya lo tenemos montado en las redes, lo pueden buscar como Recuerdos. Ángelo, Manocas Records. La composición del tema musical es la inspiración del dolor reprimido de una persona. Cuando se requiere expresar sus sentimientos pero no encuentra la manera, Ángelo viene con una propuesta de reggaetón con la que no pretende prender la rumba, sino llegar a los corazones. Ese tema lo hicimos fue, digamos, pensando como en el, a ver, te cuento, como en el dolor de aquella persona que, pues, quiere expresarlo pero no sabe cómo, que quiere contarlo pero no sabe cómo y que quiere darlo a conocer al mundo pero no sabe cómo estallarlo, cómo explotarlo. Entonces, yo creo que hicimos ese tema, no tanto referente, digamos, para una chica, vuelvo y te digo, para un chico, no. Este tema es para que cualquier tipo de persona lo pueda escuchar, se identifique con él y lo pueda reproducir en cualquier parte sin temor alguno. Ángelo es un cantante de género urbano que después de soñarlo muchas veces, hoy materializa ese sueño. Sin la botella hablará, te aseguro contaré a lo que en mi mente calla, así como si nada. Vamos a una pausa comercial, al regreso espere los deportes en CNS Noticias. Salió excelente, definitivamente, hoy es el día, voy a comprar la lotería del Valle. Betuli, ¿vos ya la compraste? Pero claro, si todos los días es el día de mi suerte, y voy para el premio a los 5 mil millones de pesos. Además, tenemos muchas oportunidades para ganar, así que va, vamos a que, vamos a gozar, vamos a ganar, como te gusta, con los L.M. en black. Juega todos los miércoles. Lotería del Valle, cambia tu vida. Promociones en Clínica Orto-Advance. Ortodoncia desde 40 mil pesos. 20% de descuento en diseño de sonrisa. Implantes orales desde 890 mil. ¿Qué esperas? Marca YAL 224-6204. Pide tu valoración gratis. Calle 27, número 3108. Construir una solución nunca ha sido tan fácil. Ahora, bodega que Libanesa Mejía se llama Comercializadora Mejía e Hijos, en el cual contamos con Argos, la mejor marca de cemento gris, general cemento estructural, cemento blanco mampostería, despachos al centro y norte del Valle del Cauca. No dejes que solo sea un sueño, constrúyelo. Comercializadora Mejía e Hijos. Bueno, bonito y barato, Surtitex tiene su ropa. En Surtitex Zuluá, medias, camisillas, batolas, camibuzos, pantalones, sudaderas. Surtitex Zuluá, en la calle Sarmiento, número 2463. Y en Buga, en la calle Octava, número 1252. Surtitex tienes ropa. Hola mamá, sí, por fin me pagaron la quincena y pude comprar una olla arrocera, una vajilla, una licuadora y una plancha espectacular. ¿Dónde? ¿En Almacén Todo? Sí, en Almacén Todo, con artículos de buena calidad y en las mejores marcas. Ventas al por mayor y al detalle. Visítanos, calle 27, número 2144, teléfono 224-2680. Almacén Todo, en Tuluá Valle. En Hermes Car, contamos con flota propia de autos de todas las gamas. Para satisfacer su necesidad, ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia. Cuando usted alquila un vehículo, en Hermes Car, cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio. Por eso, lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car. Servicio a nivel nacional, 350-887-7766, 320-688-4650. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Regresamos con los deportes. La gobernadora del Valle hizo entrega de la primera fase del estadio del municipio de San Pedro. Directivas de Intervalle exhortaron a las comunidades a cuidar de estos escenarios deportivos y a tener más sentido de pertenencia por las obras realizadas en esa localidad. En el municipio de San Pedro, centro del Valle de la Médica de Ilian Francisca Toro, aprovechó su visita para dotar a los niños que hacen parte del programa Valle Oro Puro, de elementos básicos para la recreación y el deporte. Asimismo, fue invitada a hacer el saque de honor en un compromiso futbolístico, en el gramado del estadio municipal, escenario deportivo al que la mandataria seccional ha invertido importantes recursos en su primera fase, para ubicarlos entre los escenarios remodelados por el gobierno departamental durante este cuatrenio. Realmente era una obra muy necesaria cuando vinimos al conversatorio, como lo dijo Célimo, esa fue la obra que más insistieron en solicitar, que era el estadio. Nosotros hicimos la primera fase, que es la de poder hacer la cancha, porque sin cancha no tenemos estadio, y el encerramiento, que por supuesto es necesario, porque si no, pues todo el mundo entra y daña lo que ya se había hecho. Esta obra costó 2 mil millones de pesos, es una obra que le va a servir a niños, a personas de tercera edad y a los rodillones también, porque aquí veo también mucho rodillón, así que puedan venir aquí a jugar fútbol, pero eso sí, sin dañarse las rodillas. El gerente de Indervalle hizo un llamado a los habitantes del municipio de San Pedro, en el centro del Valle, a tener sentido de pertenencia por estos escenarios deportivos. Sí, de verdad que esta cancha fue una de las primeras solicitudes que nos hizo la comunidad, hoy cumpliendo lo prometido, la señora gobernadora haciendo la entrega oficial de este escenario, que no solamente va a servir para los niños que ya están jugando, sino también, como lo dijo ella en su momento, para los rodillones, una inversión de casi 2 mil millones de pesos, con toda la grama de un estadio profesional, con todo el sistema de riego adecuado, y de una vez todo está hecho para que solamente sea poner la posteadura, que sería la segunda fase para tener una iluminación de un estadio profesional. La gobernadora del departamento aseguró en su visita a este municipio, que el deporte aleja a los niños, niñas, adolescentes de malos vicios. Esfuerzo, sacrificio y dedicación son algunos de los factores que destacó el entrenador de la disciplina de esgrima, y que se vio reflejada en los deportistas a la hora de competir en las pasadas justas regionales. La capital industrial del Valle del Cauca fue la sede para que los deportistas de esgrima, en representación de Tuluá, hicieran un buen desempeño a título de su entrenador, el cual se lograron grandes cosas en estas justas regionales. Bueno, nos fue muy bien, de una u otra forma nosotros buscábamos coger, como todos los entrenadores, la medalla de oro, en las modalidades más fuertes en las que fuimos, que fue el sable, no se logró. Se logró una medalla de plata en el sable femenino individual, y se logró una medalla de bronce en el sable masculino individual, que son los dos atletas más fuertes que llevé. En ese orden de ideas, pues bueno, esto es competencia, es competencia, todos fueron entrenados, todos fueron a ganar, y en este caso, pues la final en el femenino no la ganaron, por dos toques que de una u otra forma la niña sobrepasó los límites de la mía, y en el masculino de la misma forma. El balance fue bueno, porque los demás que fueron, fueron a coger experiencia, la cogieron en general, muy buena experiencia, niños nuevos que los vi con mucha actitud, con muchas ganas, con muy buena preparación para dentro de dos años ir por el resultado que debemos coger. Esto es un proceso lento, la esgrima como cualquier deporte, pero más la esgrima es un proceso de muchos años, que requiere experiencia, que requiere competencia, que requiere ciertos hábitos y ciertas condiciones para entrenarlas, y estamos buscándolas todavía. Su monitor expresó que estos resultados se dan gracias a la disciplina que los deportistas han impregnado a la hora de medirse con sus rivales. Los resultados se ven a la constancia, los pocos que llegan se ven a la constancia de los muchachos, a las ganas de los muchachos, realmente es a eso. El trabajo que hacemos, el preparador físico que tengo aquí en el club, el trabajo que tengo yo, es un trabajo de guía. Nosotros somos guías, enseñamos cómo hacer las grimas, cómo se debe hacer, cómo se debe competir, pero realmente el trabajo se debe a la constancia del atleta y a la disciplina de él, de que así las condiciones no sean las mejores en este momento, ni las más adecuadas para entrenar la esgrima como tal, pues vienen aquí y imponen todo su esfuerzo, toda su energía para que con las circunstancias que tenemos, ellos entrenen y logren competir, y aparte de eso, quieran ganar. Lograr medalla de bronce es un gran arranque para deportistas como Zaid Osorio, quien representó a Tuluá en la disciplina de esgrima, en las pasadas justas departamentales. El deportista de esgrima Zaid Osorio hizo un balance de lo que fue su participación en esta disciplina, justas que para él tuvieron grandes rivales. Me fue muy bien, pensé que me iría mejor, me sentí algo desganado inicialmente, proseguí en evolución, luego sentí que me lastimé, pero seguí duro y me quedé. Gané la medalla de bronce, quedé tercero. Motivado, con los compañeros entrenando duro, y a prepararme para aquello. El monitor de tenis de mesa del municipio de Tuluá entregó el balance de esta disciplina en los Juegos Departamentales. Bueno, los Juegos Departamentales para tenis de mesa son dos categorías, la categoría sub-13 y la categoría sub-15. En la categoría sub-15 fuimos con un equipo de pocos deportistas y con una poca posibilidad de medallas, pero así alcanzamos tres medallas de bronce, con Estefania Rodríguez y también con la participación de Esteban Herrera y Yeudin Galindo, jugadores que están para próximos torneos nacionales y los fogueos de la parte de Superate. Ya en la categoría sub-13 era la opción de medalla de oro. Estos jóvenes, había una niña con muy buena experiencia, había otro niño que había tenido algún fogueo anterior, en los años anteriores, pero al final de estos meses no tuvo el fogueo y el entrenamiento que debía hacer. Con ellos ganamos seis de cinco de bronce y una de plata, ya que Isabela Ríos, que fue la niña que tuvo más resultados, estuvo muy firme en todas sus finales, pero no les dio para ganarse la medalla de oro. El pronóstico era de oro para tenis de mesa y no lo pudimos lograr. Siempre estuvo por encima el municipio de Palmira y Cali, que fueron los que obtuvieron todas las medallas de oro. ¿Y en cuáles son entonces esos aspectos a mejorar entonces? Bueno, la idea es que para dentro de dos años seguir trabajando con este proceso. Estos niños siguen para otros juegos departamentales, ya se están fortaleciendo las escuelas de formación. La idea es que estos niños no lleguen con poco fogueo, sino que la idea es que tengan, como el que te contaba ahorita en el caso de Isabela Río, que ya tenía dos internacionales. Y claro, allá se vio lo fuerte, la parte de experiencia, de controlar los partidos, los nervios, mientras los otros niños no pudieron con esa parte. Eran niños que solamente tenían torneos departamentales o un par de torneos nacionales. Entonces, la idea es seguir trabajando, entrenando, que lleguen estos niños con más experiencia y seguir recibiendo el apoyo, como lo hemos tenido con el Instituto Municipal, en todo sentido, y con los padres de familia y el Club Fantasma de Tuluá. Bien, ¿ahora qué se viene entonces para tenis de mesa? Bueno, tenis de mesa siempre tenemos un buen programa, varias actividades. Ahorita tenemos todo este año, pues el trabajo de escuelas de formación, que estamos trabajando de la mano, pues todo el valle para mejorar a nivel nacional. También tenemos los torneos internos de nosotros, acá en el club. También está la parte del superate, que son los intercolegiados. Hay otro campeonato nacional y los Juegos Nacionales. Bueno, en fin, hay muchos eventos de aquí a diciembre donde tenemos que buscar clasificar o que podamos asistir con nuestros propios medios. El arquero de la selección Tuluá FS contó a CNS Noticias sobre los más recientes encuentros deportivos y las expectativas para enfrentar a Pijados de Tolima. Los resultados, pues no fue a lo que esperamos. Perdimos 3-2. El resultado que me tomo fue que personalmente marqué gol y tapé pena. Pero no es a lo que esperábamos. Entonces, esperar a que en Tuluá que saquemos el resultado que esperamos. Bien. ¿El equipo se va a enfrentar este sábado? ¿Contra qué equipo? ¿Y qué esperan? Esperamos un equipo que es fuerte. Ya vimos cómo juega. Tenemos referenciado a unos jugadores que juegan muy bien. Jugamos contra Pijados de Tolima. Y no, pues esperar que vengan acá y sacar el mejor resultado. Bien. Van a jugar en casa. ¿Qué deben de mejorar entonces para poder enfrentar y ganarle a este equipo? Pues debemos mejorar cada vez que lleguemos concretar los goles. Y no, pues... Bien. En caso de triunfo, ¿qué significaría entonces esto para el equipo? Una motivación, porque es lo que estamos buscando. Pasar a la otra ronda y lo que esperamos es que la gente también nos acompañe y esperar resultados a favor. Hasta aquí los deportes. Vamos a una pausa comercial. Al regreso espere más información. En el Valle del Cauca hemos realizado una inversión nunca antes vista para garantizar el bienestar y la educación de nuestros niños. ¿Quieres conocer el trabajo de corazón que estamos haciendo? Impulsamos estrategias para evitar la deserción escolar. Gracias al PAE, 371.765 menores tuvieron acceso a un suplemento alimentario en sus colegios. También entregamos 268.247 kits escolares para que puedan estudiar adecuadamente y 300.000 estudiantes recibieron zapatos escolares para ir a clases. Iniciamos la construcción de 12 colegios 10 para brindar mejores condiciones a los estudiantes. Logramos con los más porras que 245 estudiantes de estratos 0, 1, 2 y 3 se beneficiaran con becas en la Universidad del Valle. Además, apoyamos también la educación rural a través del PER, beneficiando a 53.705 estudiantes con procesos de formación. Seguiremos con nuestro trabajo de corazón para hacer realidad los sueños de los niños a través de la educación. Gobernación del Valle del Cauca Trabajo de corazón Seguridad Segal Líderes integrando servicios Informe 925-0973 Celular 316-9868-4844 Seguridad Segal para su tranquilidad con toda seguridad Toda una organización a su servicio La Iglesia de la Iglesia Buenos días, vengo a reclamar mi chancecito, buenos días caballero, vengo a reclamar 500 mil pesos que me gané con el 2507 y Chontico A, el 2507, yo también jugué el mismo número. ¡Ay, lo felicito, mi hermano! Yo vengo por 20 milloncitos. Tú decides cuánto apuestas, tú decides cuánto ganas. Acércate ya a cualquier punto gane y juega. Aplica descuentos de ley. Ponle mango, biche, sal y limón. Ponle noche, salsa y levante. Ponle todo eso y mucho más. ¿Qué blanco? ¡Ja! Le pone el sabor. Ponle sabor, ponle blanco. Apostamos por el desarrollo. Realizamos las obras que todos pedían y estaban esperando. Construimos la Tuluá del futuro y los beneficios del cambio y la transformación los disfrutarán usted y nuestros visitantes. Pronto, la experiencia de llegar al corazón del valle será inolvidable. Central de Transportes Tuluá y Alcaldía de Tuluá. Juntos por la transformación de la ciudad. Regresamos con las noticias. Las veredas El Chuzo y San Isidro en Ovando ya disfrutan de un servicio de agua potable de calidad gracias a las obras que ejecutó Vallecaucana de Aguas con recursos gestionados por la gobernadora Dilian Francisca Toro ante el Gobierno Nacional. Se hizo una inversión de alrededor de 1.200 millones de pesos para beneficiar 530 habitantes en las poblaciones de El Chuzo y San Isidro en el municipio de Ovando. El Gobierno Departamental realizó la optimización del sistema de acueducto y la planta de tratamiento de agua potable interveredal cumpliendo los compromisos adquiridos en los conversatorios ciudadanos. El valle está en voz para estas dos localidades. Específicamente se organizó todo el tema de filtros, se organizó el filtro dinámico, se optimizó la bocatoma, el desarenador, se instalaron 1.8 kilómetros de tubería de La Petar hasta El Chuzo y asimismo se instalaron 600 metros de tubería en diferentes tramos en el acueducto de San Isidro. La gobernadora Dilian Francisca Toro a través de Vallecaucana de Aguas priorizó el sector de agua potable y saneamiento básico aportando grandes obras de acueducto, alcantarillado y aseo que han cambiado y transformado vidas. Garantizar el suministro de agua potable a estas dos poblaciones a través del Plan Departamental de Aguas en cabeza por supuesto de Vallecaucana de Aguas. Gracias a las obras realizadas por Vallecaucana de Aguas se ha logrado que muchos vallecaucanos cuenten con el vital líquido apto para el consumo humano. En su más reciente visita al municipio de San Pedro, Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle, entregó un parque biosaludable con baterías sanitarias, pupitres y zapatos escolares a estudiantes pertenecientes de una institución educativa de esa población, al igual que recursos para el Plan de Alimentación Escolar PAE en esa localidad. En su visita al municipio de San Pedro, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, socializó parte de su programa que busca fomentar que el sector campesino en la región se convierta en pequeños empresarios productivos. Bueno, es el proyecto que venimos haciendo con todos los campesinos. Nosotros queremos reactivar el campo, queremos que haya campesinos empresarios y eso precisamente es lo que venimos haciendo con el Plan Frutícola, pero además con el apoyo que da la Secretaría de Agricultura, tanto en Seguridad Alimentaria para Mujeres, para huertas escolares y también por supuesto a campesinos que tienen proyectos productivos y que nosotros los apoyamos en muchas oportunidades para hacer transformación. Por ejemplo, uno de nuestros emprendedores que lo apoyamos con toda la maquinaria para hacer la transformación de cítricos, limón u otros cítricos y hoy estamos viendo que están vendiendo estos productos. Y no solamente eso, sino que le compran el limón a los productores campesinos. Entonces eso es lo que hace posible que haya esa cadena productiva, que logremos que haya un valor agregado, pero que nuestros campesinos también vendan los productos a buen precio. La comunidad del área rural de San Pedro se mostró agradecida con el apoyo del gobierno departamental con estas iniciativas para impulsar a esta comunidad la sostenibilidad laboral y económica. Decirle que tenemos la asociación que estamos sacando huevo campesino, utilizando forraje, silvopastoreo y es un huevo limpio. Entonces le agradecemos a ella porque gracias al apoyo a la gestión de ella, nosotras ya estamos generando empleo a las adultas mayores. Entonces, en el momento como el proyecto son 250 gallinas, tenemos un adulto mayor, que es un adulto mayor que está trabajando con nosotras, estamos comercializando y pues necesitamos más apoyo para tener más gallinas para ir trabajando. Las mujeres y la generación de empleo son prioridad para la mandataria seccional en sus distintos programas de gobierno. Con el propósito de fomentar estilos de vida saludable y apoyar las ideas de negocio de los pequeños empresarios del municipio, se llevó a cabo el Festival de la Felicidad. Aplicando una buena rutina de ejercicio, se llevó a cabo la primera edición del Festival de la Felicidad, Salud y Bienestar, Actividad de Más Comercial, que tuvo como escenario el Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas de Tuluá. Hoy en día todos queremos ser felices, pero no hay nada que le haga más feliz a una persona que estar con su familia y poder compartir ese tiempo con la familia. Entonces, pues confluimos o unimos estos dos conceptos de familia con felicidad y a mí personalmente mi familia me hace feliz, entonces de ahí sale el nombre de felicidad. Varios expositores dieron a conocer sus ideas de negocio durante la jornada. Yo pienso que sí, nosotros vivimos en una región donde nos la gozamos toda, sí, buscamos espacios para gozárnoslas y bueno, este es un espacio y qué más que el Coliseo de Ferias que quedó muy lindo, este espacio es muy chévere, pues aprovecharlo en estas actividades tan enriquecedoras. Se espera que se realicen más ediciones con Salud y Bienestar en el marco del Festival de la Felicidad en la Villa de Céspedes, un evento que contó además con el apoyo de la Cámara de Comercio del municipio. No, la idea es que esto sea algo institucionalizado, este es el segundo festival, hemos tenido buena convocatoria y bueno, la idea es que la empresa se involucre mandando a sus empleados y compartiendo con ellos este Día de la Felicidad con su familia. Hasta aquí toda la información en CNS Noticias, recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como CNS Tuluá Channel Plus en Facebook o en YouTube como Teluro Producciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!